Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Ligera es mi carga Ligera es mi carga Ligera es mi carga Venir a mí todos los que tenéis hambre y sed de justicia porque en mí ellos serán saciados Venir a mí los que lloran afligidos y amargados porque en mí ellos tendrán consolación Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Ligera es mi carga Ligera es mi carga Ligera es mi carga Gracias por ver el video